También no hay consenso en el nombre del nuevo general director, ahí también surgen críticas por cuanto está dentro de quienes se vieron involucrados en la toma de medidas también durante el estallido social, también había investigaciones respecto a sus responsabilidades en el mando y en esa línea también señalan que no es el nombre apropiado para poder de alguna u otra forma seguir avanzando en esta reforma que se está planteando para la institución y es por eso que especialmente desde la oposición insisten en esta figura de que haya un interventor civil también en representación del gobierno que vaya incorporando estos cambios para de alguna u otra forma ir dejando atrás este capítulo que para algunos es considerado como uno de los más negros para carabineros con posterioridad a lo que fue la dictadura y en esa línea también es que se busca ir generando en el tiempo más corto posible algún cambio de imagen. Sin lugar a dudas y tú como lo señalabas muy bien, la salida de Mario Rosas descomprime un poco la tensión que existía desde el mundo político hacia carabineros y también puede allanar el camino para ir avanzando en estos cambios. Hay que señalar también que la discusión de presupuesto que está en curso no ha estado exento de polémica también respecto a la entrega de recursos para carabineros a través del Ministerio del Interior y eso también apuntaba a que existían críticas respecto a la toma de decisiones con esos dineros por parte del alto mando y en esas críticas también apuntaban directamente a Mario Rosas y es por eso que también en esa línea se puede venir avanzando y decantando algunos conflictos que estaba entrampado precisamente el presupuesto para carabineros. Pero lo que respecta también a la visión del oficialismo en torno a la toma de decisiones por parte del del presidente, no hay dos voces. Ellos respaldan sin lugar a dudas lo que fue esta solicitud de renuncia, aunque apuntando tal como tú lo señalas a avanzar también en reformas al interior de la institución. Pasemos a revisar también palabras a este respecto del diputado Juan Antonio Coloma. Tampoco puede el gobierno hablar o avalar investigaciones o hacer comentarios de investigaciones que se están llevando a cabo y lo que yo creo honestamente es que el general Rosas hizo un esfuerzo que obviamente se vio sobrepasado por eso es que el presidente Piñera le termina solicitando la renuncia, pero más allá de la forma en la cual se despiden yo creo valorar el hecho de que el presidente haya tomado esta decisión el día de hoy que esto permita ojalá bajar las tensiones al interior de carabineros, de la ciudadanía con carabineros y también que sirva un puntapié para sacar adelante la ley de reforma a carabineros que lamentablemente está prácticamente paralizada. Tenemos claro la necesidad también de estudiar e investigar las actuaciones de la Fundación Ciudad del Niño a través de sus distintas residencias. Estamos en eso. En la declaración que hicimos ayer le encomendamos al Senado precisamente la elaboración de un informe completo respecto a los hechos ocurridos que también dice relación con las actuaciones que hayan tenido al interior de la residencia Carlos Bacete. Nosotros no podemos hacer un sumario administrativo porque es una actividad privada, pero sí podemos hacer un informe. Aparte de la investigación penal que el programa de mi abogado ya presentó, como señalaba, ya se quitó y ha sido querellado y eso nos va a permitir tener más antecedentes. Bueno, eso en términos de las evaluaciones que se están desarrollando en términos del nombramiento de un nuevo general director para carabineros y también respecto a los antecedentes que se están entregando a partir del incidente registrado en el sur del país y que también daba cuenta ahí el ministro de Justicia, que fue lo que se exigió con esta sesión especial que se desarrolló en la Cámara de Diputados. Pero precisamente ahí la sala de la Cámara de Diputados, una vez finalizada lo que fue esta sesión especial para abordar los incidentes en palabras también de el ministro del Interior y el ministro de Justicia, se produjo una situación bastante particular, puesto que a uno de los diputados, el diputado Macaya, se le quedó abierto su micrófono al momento de iniciarse una discusión de una de las partidas del presupuesto y estaba intercambiando ahí palabras con el diputado Patricio Melero y hizo un calificativo bastante particular, por decirlo de alguna manera, del nuevo general director de carabineros que fue incluso registrado y difundido a través de redes sociales por el diputado Jorge Brito. Pasemos a revisar parte de ese ambiente que se registró ahí en la sala de la Cámara de Diputados. El director de carabineros, bueno, es más surra que la escucha. ¿Yaye? Así, ¿eh? Lo tienen como muy bueno. Yo le dije a Chávez, el presidente de la UDI de San Fernando, era vecino de San Fernando, y era una familia de izquierda, 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 izquierda. Ahí se conoce la... Sí, bueno, y este vecino, es padre de los Pacos, bueno, ex Paco también, y me dice, bueno, este bueno es muy de izquierda. Bueno, una conversación que se filtró a partir de lo que fue el error también de no apagar, como ya ocurrió en otras instancias, el micrófono una vez que se inicia la discusión ahí en la sala de la Cámara de Diputados. Hay que señalar que hace pocos instantes el diputado Macaya también ya pidió disculpas también y le deseó la mejor de las suertes al nuevo general director de carabineros, pero sin lugar a dudas no deja de ser llamativo este tipo de conversaciones que se estaban generando ahí al interior de la sala. Karim. Sí, de todas maneras, por supuesto que llama la atención el lenguaje que utiliza para referirse al nuevo director de carabineros. Bien, una renuncia que para muchos llega tarde, que se hacía necesaria. Recordemos que Guillermo hace algunos años, carabineros era la institución mejor evaluada en todas las encuestas aparecía, sin embargo es necesario recuperar la credibilidad, la confianza también con la gente, recuperar el respeto hacia la institución que se ha perdido también. Así que bueno, veremos si es que es Ricardo Yañez la persona indicada para encabezar este nuevo proceso. Gracias Guillermo, cualquier minuto retomamos contigo. Bien, Marianela Estrada está en la escuela de carabineros. Está circulando un audio, Mane, de la despedida del general Rosa, ¿no? Exacto. Dentro de lo que ha sido el día del general Rosa, entre las visitas al Palacio de la Moneda para presentar su renuncia, también sus despedidas acá en la escuela de carabineros y su llegada a la dirección general, donde también fue recibido por uno de los funcionarios con un abrazo de despedida, se han dado a conocer algunas de las palabras que ha tenido el general Rosa, donde él señala que después de una larga reflexión decide entonces presentar la renuncia al presidente Sebastián Piñera pensando en todos los funcionarios de esta institución. Esas son parte de sus palabras en la despedida que le realiza a los funcionarios de esta institución. Escuchemos, de hecho, qué fue lo que dijo el general Rosas. Como última orden, como última petición, como último sentimiento hacia ustedes les quiero pedir que sigamos unidos, que sigamos trabajando cohesionados y que apoyen al nuevo general director, como lo hicieron conmigo, sentimiento de apoyo que sentí en el día a día en estos casi dos años al mando de la institución. Me despido con un fuerte abrazo, con un fuerte abrazo del hijo de un carabinero, del hijo de un suficial mayor que fue educado para ser carabinero. Por lo tanto, solamente pedirles que tengan un muy buen servicio, cuídense y mi reconocimiento y gratitud para ustedes y sus familias. Bueno, esas han sido las palabras que están circulando del general Mario Rosas que van directamente hacia todos los funcionarios de esta institución hoy en el día donde se dio a conocer y presentó su renuncia como general director al presidente Sebastián Piñera. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mane. Buenas tardes. Bien, todo esto recordemos que se da en el contexto de los graves hechos ocurridos ayer en Talcahuano. Sobre esto queremos conversar con la defensora de la niñez, quien está con nosotros, Patricia Muñoz. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Karim. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la entrevista. Partamos hablando de lo que ocurrió ayer en Talcahuano, en este hogar. ¿Qué antecedentes manejan de lo que ocurrió en el hogar Carlos Macera de Talcahuano el día de ayer? El estado de salud de estos dos menores que fueron heridos a bala. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se da este procedimiento con armas de fuego, con menores de edad, con carabineros involucrados? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, se da porque claramente hemos perdido como país la perspectiva de cuáles son estándares mínimos en que el comportamiento policial debe tener claridad de que el uso de sus armas no puede producirse. Y eso debiera contemplar indudablemente lo que significan las residencias de protección, donde precisamente hay niños, niñas y adolescentes que están o han sido vulnerados en sus derechos y que están en ese lugar privados de su medio familiar y destinados a ser cuidados por el Estado. Y como en definitiva no se ha abordado de manera profunda, rigurosa y suficiente la necesidad de entender que el comportamiento policial tiene que tener medidas y acciones distintas cuando se enfrenta a niños, niñas y adolescentes, tenemos hechos como los que conocimos el día de ayer que motivaron por parte de la Defensoría de la Niñez la presentación anoche de la querella criminal por dos delitos de homicidio frustrado más el delito de denegación de auxilio. Porque no solo hablamos de funcionarios policiales que ingresando a una residencia de protección ejecutan disparos en contra de los cuerpos de los niños que ahí se encontraban, sino que además, luego de haberlos lesionado, se retiran del lugar sin prestarle ningún tipo de auxilio. Patricia. Para adicionalmente luego llegar más funcionarios policiales a detener a otros jóvenes. O sea, de verdad la brutalidad de todo lo que ocurrió es de una magnitud inadmisible. Sí, es gravísimo porque además son agentes del Estado que atacan a menores de edad que están en un lugar que se supone debería protegerlos el Estado. Los centros del Sename son precisamente para protegerlos y ocurre todo lo contrario aquí. Pero a su juicio hay un acto doloso de parte de carabineros, hay un error de procedimiento, hay intencionalidad de dañar, de provocarles un daño. ¿Qué pasa con los protocolos de carabineros? Por ejemplo, uno se imagina que no deberían utilizar armas de fuego en lugares donde hay menores de edad. Por ejemplo, existen esos protocolos, se está trabajando en ellos. Los ha propuesto la Defensoría de la Niñez, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Mira, Karim, nosotros desde el 2018 que venimos entregándole a los ministros del Interior que han pasado por el gobierno y también en oficios dirigidos específicamente al general director, peticiones súper concretas de las modificaciones que se tienen que hacer a los protocolos de actuación de carabineros. Dentro de las cuales, dentro de las peticiones específicas, está siempre, desde el año 2018, hacer inclusiones claras de lo que está prohibido hacer por parte de los funcionarios policiales. Y eso, obviamente, no es algo que se haya entendido y asumido con la claridad y la necesidad suficiente porque ha habido una resistencia manifiesta a entender que lo que está pasando con la policía uniformada es de una gravedad inusitada y que no es posible mantenerse en el tiempo en un Estado democrático de derecho como el nuestro. Luego, lo que ha ocurrido el día de ayer, desde nuestra perspectiva y ya desde el punto de vista jurídico, es perfectamente comprendido dentro de la figura del delito de homicidio frustrado que implica un dolo. El dolo que tiene la posibilidad de ser un dolo directo, pero también un dolo eventual, que es cuando la persona se representa, que con su actuación...